Hola amigos y amigas, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a estar hablando acerca de la estructura de la membrana celular. Me he basado en este artículo para poder realizar este vídeo. Bien, este tema a veces suele ser muy confuso, yo me acuerdo cuando estaba estudiando este tema los dolores de cabeza que me generaba, entonces voy a tratar de explicarlo de la manera más simple posible. Bien, en primer lugar me gustaría aclarar que existen tres maneras con las que nos podemos referir a la membrana celular. En primer lugar tenemos obviamente pues membrana celular, después también en algunos textos se le puede decir membrana plasmática y también se le puede decir bicapa lipídica, ya van a entender después por qué, pero bueno esencialmente de cualquiera de estas tres formas lo pueden encontrar escritos en artículos o en libros y todos estos hacen referencia a lo mismo, a la membrana celular. Pues muy bien, y ahora ¿qué es la membrana celular? Qué bueno que preguntaron. Para eso les tengo aquí un dibujito muy sencillo de la estructura básica de una célula. Fíjense bien, todas las células, existen excepciones como los glóbulos rojos y las plaquetas, van a tener esto que les tengo aquí en rojo que es conocido como el núcleo. Vamos a apuntarlo. Todas las células a excepción de las plaquetas y de los glóbulos rojos van a tener algo conocido como un núcleo y en el núcleo es donde se almacena toda la información genética de esta célula, es decir, su ADN. Vamos a apuntar aquí, aquí está el ADN de la célula. Bien, de igual manera todas las células van a tener esto que les tengo aquí en celeste, todo esto que es como el líquido intracelular que es conocido como el citoplasma. Vamos a apuntarlo aquí, este es el citoplasma. Todas las células van a tener un citoplasma que también puede ser llamado el líquido intracelular. Y en este líquido intracelular vamos a tener disueltos a todos los solutos que esta célula requiere, a todos los iones, por ejemplo, dentro de la célula está lleno de potasio y de otros tipos de partículas, pero bueno, eso no es importante ahorita. Y de igual manera, pues no lo he pintado acá, pero vamos a tener dentro de esta célula flotando en el citoplasma a muchísimos organelos, pero como no es motivo de este video, no lo he pintado, pero por ejemplo, el retículo endoplásmico, el aparato de Golgi, las peroxisomas, todo eso, ¿ok? Y bien, ahora sí, la reina del show. ¿Qué es todo esto que tenemos aquí en anaranjado, en naranja, rodeando a la célula? Bueno, amigos, esa es la membrana celular o la membrana plasmática, ¿ok? Esta es la membrana celular, esta es la reina del video de hoy y es a la que le vamos a dedicar todo el tiempo de estudio, ¿ok? Listo. Ahora fíjense, para estudiarla lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar un pedacito de la membrana y la vamos a ampliar, o sea, la vamos a ampliar y eso es lo que estamos viendo aquí. Estamos viendo un pedacito de membrana, pero lo estamos viendo desde un nivel molecular, lo estamos viendo súper detallado. Eso es lo que nos interesa. Entonces, fíjense aquí lo que tenemos, esta es la membrana, ¿ok? Y aquí estaría pues el líquido extracelular, es decir, todo el ambiente que está por fuera de la célula y aquí adentro estaría el citoplasma, que como ya les dije, es el líquido que está dentro de la célula. No se asusten con todo esto que ven aquí, da un poco de miedo porque hay tantas cosas, pero créanme que vamos a ver todo con mucho detalle y va a quedar clarísimo para el final de este video. Muy bien, antes de pasar a explicar cada uno de los componentes me gustaría darles una definición de ella, me gustaría que ustedes sepan definir a la membrana celular, ya que en base a esta definición es que vamos a seguir con el resto de este video. Entonces, la membrana celular se puede definir como una barrera biológica semipermeable que me separa a la célula de su medio externo, es decir, me separa el citoplasma del líquido extracelular, como ya les expliqué. Ahora, ¿qué significa esta palabrita? Semipermeable. Esto es muy importante. La membrana celular, la membrana plasmática, tiene una de sus principales funciones, es permitir el paso de ciertas sustancias, de ciertas moléculas, de ciertos iones, ya sea hacia adentro o hacia afuera de la célula. Es decir, funciona como el guardia de una fiesta, permite sólo el paso de ciertas cosas cuando la célula requiere de esas cosas, es decir, no va a permitir el paso de cosas cuando le dé la gana, sólo la va a permitir cuando la necesite. Por ejemplo, en un potencial de acción no va a permitir el paso de sodio siempre, sólo lo va a permitir cuando sea necesario, pero eso lo vamos a ver con mucho más detalle más adelante, no se preocupe. Pues muy bien, ahora sí ya me gustaría pasar a mencionar cuáles son los componentes de la membrana celular. En primer lugar, vamos a tener a los lípidos, o sea, a las grasas. Estos forman aproximadamente el 40% del total de los componentes de la membrana plasmática. Después tenemos otro componente fundamental, que son las proteínas. Estas forman aproximadamente el 50%. Y en último lugar, tenemos en menor medida a los carbohidratos, que estos ya me forman el 10% restante. Bien, entonces ahora vamos a pasar a explicar cada uno de estos componentes con mucho detalle. Bien, iniciemos con el estudio de los lípidos. Entonces, existen tres tipos de lípidos principales que me forman la membrana celular. En primer lugar, tenemos al más importante de todos, que son los fosfolípidos. Estoy seguro que ya lo han escuchado antes. También a estos se les puede decir fosfoglicerolípidos, pero vamos a decirle fosfolípidos. También vamos a tener otros dos tipos de lípidos, muy importantes. Uno de ellos son los esfingolípidos. Y también vamos a tener al famosísimo colesterol. Estos tres son los tipos de lípidos que vamos a encontrar en la membrana celular. Vamos a iniciar describiendo a los fosfolípidos. Muy bien, entonces, lo que ven aquí en este dibujito es un fosfolípido. Y este tiene dos partes importantes. En amarillo, aquí lo que tenemos es conocido como la cabeza de un fosfolípido. Lo vamos a apuntar aquí. Esta es la cabeza. Y en azul, lo que tenemos son las colas del fosfolípido. Son dos. Tenemos las colas del fosfolípido. Algo muy importante que me gustaría aclarar es que estos fosfolípidos están organizados a manera de bicapa. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, fíjense aquí en esta parte que les tengo pintada aquí. Esto es algo conocido como una monocapa. ¿Por qué? Mono quiere decir uno. Entonces, tenemos solamente una capa. En cambio, en las membranas celulares de nuestras células, los fosfolípidos están organizados a manera de bicapa. Esto quiere decir que vamos a tener dos capas de fosfolípidos. Uno en la parte externa y uno en la parte interna. Y estas dos capas reciben dos nombres. La capa que está viendo hacia el espacio extracelular, la capa que está dando hacia afuera, es conocida como la hemicapa externa. Y la hemicapa que está dando hacia el citoplasma, ¿cómo creen que se llama? Pues la hemicapa interna. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? O sea, ¿de qué me sirve saber esto? Pues porque los fosfolípidos que vamos a tener en la hemicapa externa van a ser muy diferentes a los fosfolípidos que vamos a tener en la hemicapa interna. Y esto juega un papel bastante importante en los mecanismos de señalización, que eso ya lo veremos en otro video. Muy bien, pero espero que con esta explicación que ya les di, ahora ya puedan apreciar por qué es que también le podemos decir bicapa lipídica a la membrana celular. Porque está formada por dos capas de fosfolípidos. Muy fácil. Ok, entonces ahora sigamos con el estudio detallado de las partes del fosfolípido. Vamos a iniciar con la cabeza. Vean bien, la cabeza de un fosfolípido está formada por dos cosas. En primer lugar vamos a tener una molécula de glicerol y esta molécula de glicerol va a estar unida a un grupo fosfato. Bien, en cambio las colas van a estar formadas por largas cadenas de ácidos grasos. Ok, ácidos grasos. Sencillito. Muy bien, ahora fíjense en esta imagen que les tengo aquí abajo. Vamos a repasar. ¿Qué es lo que vemos acá? Pues es un fosfolípido. En la parte de arriba en rosado tenemos su cabecita y aquí en la parte de abajo tenemos sus dos colas. Fíjense cómo la cabeza está formada por una molécula de glicerol unida a un grupo fosfato. Y tenemos aquí, formando las colas, tenemos largas cadenas de ácidos grasos. Ahora bien, presten mucha atención a lo que les voy a explicar ahorita. Un grupo fosfato siempre va a tener carga negativa. Cuando una molécula tiene carga, ya sea positiva o negativa, nosotros vamos a decir que esta es una molécula polar. Este es un concepto que es muy importante que conozcan. Cuando escuchen que alguien diga que una molécula es polar, esto quiere decir que va a tener carga. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Esto es muy importante, ok? No lo puedo estresar más. Porque fíjense cómo tenemos organizada a la micapa lipídica. La micapa externa, fíjense cómo vamos a tener a las cabecitas de los fosfolípidos viendo hacia afuera. Van a estar en contacto con toda el agua que está en el líquido extracelular. Y en el mismo caso, para las cabecitas de los fosfolípidos de la micapa interna, estas van a estar en contacto con toda el agua del citoplasma. Y es aquí donde viene la importancia de que sean polares. Porque este grupo fosfato, al ser negativo, al ser una molécula polar, esto hace que pueda interactuar con el agua sin problema, ok? Y este concepto, este concepto de cuando una molécula tiene la capacidad de interactuar con el agua, se dice que es hidrofílica. Entonces, podemos decir que las cabezas de los fosfolípidos son hidrofílicas, porque les gusta el agua. Pueden interactuar con el agua de una manera amigable, se podría decir, ok? Bien, ahora es un caso diferente para las colas de los fosfolípidos, porque estas están formadas por ácidos grasos. Y los ácidos grasos son moléculas neutras, o sea, son completamente lo opuesto a una molécula polar. Son moléculas neutras y esto quiere decir que no tienen carga. Y al no tener carga, no pueden interactuar de una manera correcta con el agua. Este concepto, cuando una molécula no puede interactuar con el agua, se dice que es una molécula hidrofóbica. Muy bien. Hidrofóbica, hidrofóbica de fobia. O sea, por ejemplo, cuando alguien te dice que tiene claustrofobia, es que le da miedo los espacios apretados. Entonces, hidrofóbica le da miedo el agua. Y es por eso, entonces, fíjense otra vez, que todas las colitas de los fosfolípidos van a estar unidas entre sí y van a estar en el espesor de la membrana. O sea, van a estar lejos del agua. En cambio, las cabezas son las que van a estar en contacto con el agua. Fíjense aquí en este diagrama que les tengo. Todas estas moléculas en rojo representan moléculas de agua. Y fíjense cómo estas pueden interactuar con las cabezas de los fosfolípidos, pero no pueden interactuar con las colitas, porque las colitas están escondidas, porque son hidrofóbicas. Y es el mismo caso para las cabecitas que están viendo hacia el citoplasma. En el citoplasma hay mucha agua y pues van a interactuar fácilmente con las cabezas de los fosfolípidos. Un último concepto que quiero introducirles es que cuando una molécula es hidrofílica e hidrofóbica, se dice que es una molécula anfipática. Bien, entonces, para repasar, una molécula anfipática es una molécula que tiene la capacidad de interactuar con el agua y la capacidad de no interactuar con ella al mismo tiempo, porque vamos a tener partes hidrofóbicas y partes hidrofílicas, que en este caso las partes hidrofílicas hacen referencia a las cabecitas y las partes hidrofóbicas hacen referencia a las colitas. Muy bien, espero que les haya quedado clara esta explicación. Si no, vuelvan a verla hasta que se les quede grabada. Pero bien, entonces, ahora podemos pasar a mencionar algunos de los ejemplos de los fosfolípidos que están presentes en la membrana plasmática. Vamos a pasar a apuntarlos aquí. No se asusten con los nombres, son unos nombres muy largos, pero no se asusten. Muy bien, aquí ya les he anotado el nombre de cada uno de ellos, son cinco en total. En primer lugar, tenemos a uno conocido como la fosfatidilcolina, tenemos también a la fosfatidiletanolamina, a la fosfatidilserina, fosfatidilinositol y la esfingomielina. ¿Qué es lo que diferencia a cada uno de estos? Pues fíjense, es muy fácil. La última parte de su nombre te lo dice. En este caso, tenemos a la fosfatidilcolina. Esto quiere decir que vamos a tener una molécula de colina unida aquí, fíjense aquí, a la cabeza del fosfolípido, al grupo fosfato. Vamos a tener unidos por un enlace fosfoéster, una molécula de colina, y esto es lo que va a formar a la fosfatidilcolina. En el caso de la fosfatidiletanolamina, vamos a tener unida una molécula de etanolamina a la cabeza del fosfolípido, específicamente al grupo fosfato. Lo mismo con la fosfatidilserina, para los inositol, y así sucesivamente. Muy bien, un último detalle que me gustaría señalar, es que recuerden que yo les había dicho que los fosfolípidos que íbamos a tener presentes en la hemicapa externa, iban a ser diferentes a los que iban a estar en la hemicapa interna. Entonces, de esta lista, ¿cuáles de estos van a estar presentes en mayor proporción en la hemicapa externa? Son dos. Tenemos a la fosfatidilcolina, vamos a poner aquí HE por hemicapa externa, y a la esfingomielina. Estos son los dos que van a estar presentes en la hemicapa externa. Y pues, los otros tres van a estar presentes en la hemicapa interna. Vamos a poner aquí HI. Muy bien, entonces esto ya concluye el estudio detallado de los fosfolípidos. Ahora, para repasar, miren esta imagen que les tengo aquí a la izquierda. Vemos aquí una molécula de fosfatidilcolina, y aquí esfingomielina. Como yo les dije, estos son los dos que están en la hemicapa externa. Y fíjense aquí, tenemos en la hemicapa interna, tenemos fosfatidilserina, fosfatidilinositol, y fosfatidiletanolamina. ¿Ven cómo todo tiene sentido ahora? ¿Ok? Entonces, ahora vamos a estudiar al colesterol. Muy bien, entonces, les presento al famosísimo colesterol. Aquí les tengo dibujada la estructura química del colesterol, pero obviamente no se la tienen que memorizar. O sea, nada más la dibujé porque nos va a ayudar a aclarar un concepto muy importante. Presten atención. La mayor parte de la molécula de colesterol, es decir, toda esta parte que les tengo pintada en gris, va a ser una molécula neutra. ¿Ok? Esto quiere decir que no tiene carga. Pues bien, vamos a tener una pequeña región en la molécula, que es esta que les tengo pintada en rojito, que esto es conocido como un grupo hidroxilo. Y esta es la única parte de la molécula de colesterol que va a tener carga. Es decir, es la única parte que va a ser polar. ¿Y entonces esto qué significa? Vamos a ver si han estado prestando atención. Esto significa que la molécula de colesterol va a ser una molécula anfipática. ¿Por qué es anfipático? Recuerden, eso significa que vamos a tener una molécula con regiones hidrofóbicas y con regiones hidrofílicas. Fíjense aquí, la mayor parte de la molécula de colesterol es neutra. Por ende, no puede interactuar bien con el agua y por ende es hidrofóbica. Le da miedo el agua. Pero esta pequeña regioncita, el grupo hidroxilo, es polar, tiene carga, puede interactuar con el agua. Por ende, es hidrofílica. ¿Ok? Tenemos una región hidrofílica y una región hidrofóbica. Por ende, es una molécula anfipática. Y ahora ustedes se deben estar preguntando cómo está posicionado este colesterol en la bicapa lipídica. ¿Cómo lo encontramos? Bueno, vamos a volver a esta imagen que ya conocemos. Miren, aquí lo que tenemos, vamos a acercarnos un poquito. Esto que tenemos aquí, esto es una molécula de colesterol. Vean, este puntito rojito que tenemos aquí hace referencia al grupo hidroxilo y es por eso que está orientado, en este caso, hacia afuera y está pues en contacto con agua. Y todo esto que tenemos aquí abajo en gris hace referencia a todo el resto de la molécula que es hidrofóbica. No puede interactuar con el agua. Y por eso es que la tenemos aquí en el espesor de la membrana junto a las colitas de los demás fosfolípidos. Y en el mismo caso, para las moléculas de colesterol que vamos a tener en la de mi capa interna, que es esta de aquí, que está en contacto con el citoplasma. Fíjense, las partes rojitas que tenemos aquí hacen referencia al grupo hidroxilo que está en contacto con el agua del citoplasma y pues el resto de la molécula otra vez en contacto con las colitas. Espero que haya quedado claro esto. Bien, ahora vamos a pasar a explicar un último concepto muy importante acerca de los lípidos de la membrana celular, que es el concepto de la fluidez. Muy bien, el concepto de fluidez básicamente hace referencia a que los lípidos de la membrana van a estar moviéndose en todo momento. Esto quiere decir que no es que van a estar estáticos, no van a estar fijos en una sola posición y ahí se quedan el resto de la vida de la célula. No, van a estar moviéndose de un lado a otro en todo momento. Entonces podemos definir la fluidez como el grado de movimiento que presentan los lípidos de la membrana celular. Muy bien, y esta característica de fluidez tiene mucha importancia para las funciones de la célula porque le permite hacer procesos como lo es la exocitosis o la endocitosis, lo cual no vamos a profundizar en este video porque no es el caso, pero pues nada más para que lo sepan. Bien, ahora quiero hablar acerca de los factores que pueden alterar la fluidez de esta membrana. Existen tres factores principales que pueden, se podría decir, cambiar el estado de fluidez que presenta la membrana celular. Bien, el primer factor que vamos a considerar es el grado de saturación de las colitas de los fosfolípidos. El grado de saturación. ¿A qué me refiero con esto? Pues fíjense en esta imagen que tenemos aquí a la derecha que ya conocemos. Esto es un fosfolípido y quiero que se observe las colitas que tiene este. Miren como una de ellas está recta y esto se debe a que está formado, como lo dice aquí, por ácidos grasos saturados. Y vean como aquí tenemos esta que está como dobladita y esto se debe a que está formada por ácidos grasos insaturados. ¿Y qué es lo importante de esto? Que cuando tenemos muchos ácidos grasos insaturados formando las colas de un fosfolípido, esto significa que vamos a tener más colitas dobladas. Y estas colitas dobladas son más móviles que una colita recta. Es como, imagínenselo como que si estuvieran bailando. Miren, aquí tenemos un fosfolípido con las colitas rectas. Está parado, está enojado. Pero aquí tenemos un fosfolípido con las colitas dobladas. Entonces está como bailando y eso hace que sea más móvil, nada más a manera de mnemotecnia. Bien, entonces ese es el primer factor, se podría decir, que altera el estado de la fluidez de la membrana. Bien, como segundo factor vamos a tener aquí a la temperatura. Espero que todos entendamos que cuando aumentamos la temperatura de algo, eso hace que aumente la energía cinética de esa cosa. Entonces, imagínense, si nosotros aumentamos la temperatura de la membrana celular, eso hace que las colitas de los fosfolípidos se muevan más rápido, ¿ok? Porque la energía cinética aumenta y la materia se empieza a mover más rápido, ¿ok? Pero por el otro lado, si nosotros reducimos la temperatura, eso hace que disminuya la energía cinética y por ende también el movimiento. Entonces, la fluidez está directamente relacionada con la temperatura también. Bien, ¿y cuál es el tercer factor? Este sería la cantidad de colesterol. Vamos a apuntar aquí colesterol. Porque si ustedes se ponen a pensar, si nosotros tenemos mucho colesterol en la membrana celular, imagínense que todo va a estar como apretado y no va a haber mucha libertad de movimiento para esas colitas de los fosfolípidos. Entonces, no va a haber mucha fluidez. Ahora, si tenemos una cantidad saludable de colesterol, eso significa que sí va a haber una cantidad de fluidez, pues, adecuada para esa membrana, para su supervivencia. Bien, entonces, esos son los tres factores importantes. Y con esto ya concluimos el estudio de los lípidos. Ahora vamos a pasar a estudiar las proteínas, ¿ok? Muy bien, las proteínas de la membrana celular se pueden clasificar en dos grupos principales. Tenemos en primer lugar a las proteínas integrales, que también pueden ser llamadas proteínas transmembrana, ¿ok? Y en segundo lugar tenemos a las proteínas periféricas. Vamos a pasar a identificarlas en esta imagen que tenemos a la derecha. Fíjense, todas las moléculas que tenemos en celeste aquí representan proteínas. Entonces, las proteínas integrales son aquellas que cruzan toda la membrana. Por ejemplo, aquí tenemos una. Fíjense en esta, cómo está cruzando toda la membrana. Aquí tenemos otra. Aquí tenemos otra. Y pues esas son las proteínas integrales. Bien, en cambio, las proteínas periféricas son aquellas que solamente están unidas a un lado de la membrana. Vean, aquí tenemos una, por ejemplo, esta no está cruzando la membrana, esta solamente está unida a una de mi capa, ¿ok? Muy bien. Entonces, vamos a iniciar con el estudio detallado de las proteínas integrales. Muy bien, debido a que las proteínas integrales van a cruzar toda la membrana, esto quiere decir que estas van a tener tres partes. Bien, la parte que está dando hacia el líquido extracelular es conocida como el dominio extracelular, ¿ok? Este es el dominio extracelular. Solo voy a poner EC. Bien, en cambio, la parte de la proteína que está embedida en el espesor de la membrana, ¿ok? Este es conocido como el dominio transmembrana, dominio TM, transmembrana. Y pues, por lógica, esta parte de la proteína que está viendo hacia el citoplasma se va a llamar el dominio citoplasmático o dominio intracelular. Vamos a poner IC o también puede ser llamado citoplasmático. Bien, existen muchísimos ejemplos de proteínas integrales, pero yo solo les voy a mencionar las dos principales, ¿ok? En primer lugar, vamos a tener a las proteínas canal, ¿ok? Proteínas canal. Y en segundo lugar, vamos a tener a las proteínas acarreadoras, que también pueden ser llamadas proteínas transportadoras. Vamos a apuntarlo aquí, transportadoras. Bien, vamos a pasar a explicar las diferencias entre estas con esta imagen que les tengo aquí. Fíjense, en este caso podemos ver claramente cómo ambas son proteínas integrales porque están cruzando toda la membrana. En el lado izquierdo lo que vemos es una proteína canal. ¿A qué se refiere esto? Esto quiere decir que la proteína va a tener en su centro, imaginemos que estamos viendo la proteína desde arriba, ¿ok? En su centro va a tener un hueco, ¿ok? Y a través de ese hueco van a cruzar las cosas, ¿ok? Es por eso que se le dice proteína canal, porque tiene un canal central a través del que van a cruzar diferentes cosas, como por ejemplo iones, ¿ok? Y en el caso de las proteínas acarreadoras, estas no van a tener un canal central, sino que van a tener la capacidad de agarrar las cosas que están afuera y pasarlas hacia adentro sin necesidad de un canal, sino que van a cambiar su forma. Vean aquí cómo está cambiando su forma y la está tirando hacia adentro. Y puede suceder lo mismo al revés, o sea, que agarramos algo de acá y lo sacamos hacia afuera. Y en el caso de los canales también, puede ser que pasen cosas de adentro hacia afuera, ¿ok? Entonces, sabiendo esto, podemos deducir que la función principal de las proteínas integrales va a ser el transporte de sustancias, ¿ok? Bien, ahora pasemos a estudiar las proteínas periféricas. Bien, como yo ya les había dicho, las proteínas periféricas eran aquellas que no estaban cruzando toda la membrana, sino solamente estaban unidas a un lado de ella, ¿ok? Y el principal ejemplo de estas son conocidas como las proteínas G. Claramente vamos a tener muchos otros ejemplos, pero pues este es un ejemplo muy característico de ellas. Y la función principal de estas proteínas es que funcionan en la señalización. ¿A qué me refiero con esto? Pues imaginémonos que tenemos, no sé, una hormona, vamos a pintar aquí una hormona, digamos que aquí viene una hormona, y esta hormona no puede cruzar la membrana, ¿ok? Pero esta hormona al llegar quiere causar un efecto dentro de esta célula. Entonces, esto lo va a poder hacer mediante las proteínas G, porque estas proteínas van a funcionar como un mensajero, ¿ok? Que esta adrenalina, digamos que es adrenalina, la hormona, y llegan y se une con un receptor que no he pintado, pero imaginemos que aquí va a haber un receptor así, y al unirse con este receptor va a causar un cambio en las proteínas G, y estas proteínas G van a moverse dentro de la célula para ir a iniciar algún proceso, ¿ok? Entonces, a grandes rasgos, esas son las funciones principales de las proteínas periféricas. Bien, entonces, ahora por último, ya terminando el estudio de las proteínas, ya podemos pasar a explicar brevemente a los carbohidratos. Pues muy bien, los carbohidratos van a estar casi todos presentes en la parte externa de esta célula, casi no vamos a tener carbohidratos en la parte interna, ¿ok? Y estos carbohidratos van a estar unidos ya sea a una proteína, como vemos aquí, o a un lípido. Entonces, cuando tenemos un carbohidrato unido con una proteína, esto recibe el nombre de glucoproteína, ¿ok? Y cuando tenemos un carbohidrato unido a un lípido, ¿cómo creen que se llama? Glucolípido. Qué inteligentes. Bien, ahora, el último concepto que les voy a introducir en este video es el concepto de glucocálix. ¿Qué es esto? Miren, es muy fácil. El glucocálix es el concepto con el que nos referimos a todo el conjunto de carbohidratos que tenemos en la célula, o sea, en la parte externa de esta célula. Entonces, este carbohidrato, este de acá, este de acá, este de acá, y todos los demás reciben el nombre de glucocálix. Es toda esa cubierta de carbohidratos que va a tener una célula, ¿ok? Bien, entonces, ya, terminamos. Ya vimos los lípidos, las proteínas y los carbohidratos. Ahora, en el próximo video vamos a hablar acerca de los mecanismos de transporte de membrana celular y ahí ya vamos a profundizar muchísimo en el estudio de las proteínas, porque ahí las proteínas son clave, ¿ok? Ahí vamos a estudiar hasta el más mínimo detalle de las proteínas. Entonces, si les interesa, les voy a dejar el link abajo de ese video para que lo vayan a ver. Pero bueno, esperando que les haya gustado este video, les pido un like, un suscriben y pues chao.